El 3 de febrero de 1948 nació el actor de cine, teatro y televisión Patricio Achurra, más conocido como Pato Achurra. Pato Achurra participó en más de 20 teleseries de Canal 13, siendo reconocido por sus papeles en JJ Juez y La Madrastra, telenovela donde interpretó a Leonelo. La última producción en la que participó fue la teleserie Pacto de Sangre, que se emitió entre el 2018 y 2019. Recordemos parte de su paso por Canal 13. ¿Tú sabes lo que es un padre? ¿Sabes lo que es eso, Felipe? ¿Un padre? ¿Sabes lo que es? Sí, ya te riento de uno, Leonelo. Me alegro o me dejo, pero yo tuve dos, dos. Uno que murió cuando yo era niño, y el otro que me dio cariño. Niño cariño me salió verso. Me dio un hogar, situación, situación. Sí, es mejor que no beba más, don Leonelo. Si no voy a tener que ir a dejarlo yo a su casa, ¿eh? No, pero si solamente me he tomado dos copas. ¿Dos copas o botellas? Copas, copitas, copitas. Copas. Copas Copas Copas